¡Suscríbete! ahora reviens al libertario contigo sabe que quiero hacer nativo no vengo a pelear contigo sino hablarte y tengo que esto vivido sólo lo que sea, no importa vi conquisttro déjame volver adelante le toma peligrosa les caes a detención no otra cosa Residenciéooon Residenciéooon Ar напис wollen ¡Enercy! No existe en la mente de Dios Negro, blanco, chino, rapero, rockero, merenguero Eso no tiene esa mente Para él la barrera No existe 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 Predestión Predestión